Queridos estudiantes, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les salve el profesor Daniel Muñapaz, en la mente. Estamos haciendo esta semana todos los que son exámenes de admisión para lo que es la universidad, obviamente. Estamos tomando de referencia exámenes, preguntas de la San Marcos y de la Uni. En cada ejercicio voy a argumentar, voy a profundizar algún marco teórico, si lo veo necesario, para que en el momento de la ejecución, pues lo veamos muy simple. ¿Ya? Repito, no estoy resolviendo, digamos, por resolver. La idea es que cada vez que nos encontremos con algún teorema, alguna teoría importante, lo voy a argumentar. Y es ahí donde voy a pedirte que tú me apoyes. ¿Ya? Entonces, en cada ejercicio te voy a dar uno o dos minutos para que lo intentes. Vamos a empezar con la primera pregunta. Dice, en la figura ABCD es un rectángulo. ¿Ok? Ahí tenemos características de un rectángulo. Cada uno de sus vértices es 90 grados. ¿Ya? Ok. Dice, si OC es igual a PD, igual a un cuarto de CD. Ya. A ver, vamos a definir primero CD. CD está en este lado. A ver, permítame, por favor. Ya. Ahí está. CD es todo esto. Todo esto es CD. ¿No es cierto? Y dice que OC, o sea, esta parte de acá, dice que es la cuarta parte. Como lo vamos a dividir entre 4 para que calculemos OC, entonces que este valga, por ejemplo, 4X. ¿No? 4X. Por lo tanto, OC simplemente será X. ¿No? Y también me dice que es lo mismo que PD. PD, ah, aquí abajo. Esto también será X. Ya por descarte, la longitud de OP es 2X. ¿No? Ya está. ¿Para qué? Para que en total me dé 4X. Bueno. ¿Qué más? Dice si M y N son puntos medios medios de BC y AD respectivamente. Ahí están. Son puntos medios. ¿Ya? Es como decir, lo que tenemos aquí, mide lo mismo aquí. Lo que tenemos por aquí, mide lo mismo por aquí. Ya. Hasta ahí no hay nada nuevo. ¿Qué más? Ahí, escúchame, ahí la razón. Cuando te pide, cuando te habla de razón, señores, está hablando de división. ¿Ya? Ahí la razón entre el área de la región sombreada y el área de la región no sombreada. Repito, de la región sombreada y la región no sombreada. ¿Ok? Tenemos aquí el rectángulo. Acá tenemos la región sombreada. Aquí tenemos tres áreas de regiones no sombreadas. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar a definirlo. Pero para esto voy a tener que recurrir a alguna parte teórica. ¿Ya? Y uno de los argumentos en este tipo de preguntas de áreas es tratar de dividir la figura en figuras que tú conoces. Por ejemplo, dime figuras geométricas cerradas que tú conozcas. A ver, la más básica de todas. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es la figura geométrica más básica de todas? A ver, ¿cuál? A ver, tienen el chat. A ver, habiliten el chat, por favor, para poderlos ver. ¿Cuál es la figura geométrica más básica de todas? ¿Están ahí? ¿Me llegan a escuchar? Quizás estoy hablando. No, no, no me llegan a escuchar. A ver, no sé. A ver, por ejemplo, Brander, Carlos, sí, Gerson, Pablo. ¿Me llegan a escuchar, Sergio? ¿Estamos bien? A ver, ¿me avisan, por favor? Sí, sí me dicen. Ok. A ver, ¿qué figura es la más básica? A ver, repito, repito la pregunta. ¿Cuál es la figura más básica? A ver, ¿qué entienden por figura básica? A ver, una figura geométrica. El cuadrado me dice. ¿Hay algo más básico, más elemental que el cuadrado, por ejemplo? El triángulo. Muy bien. El triángulo, señores, es una de las figuras más básicas. Entonces, trata de dividir esta figura en todas, de ser posible puro triángulo. Es uno de los consejos que yo te voy a dar. ¿Ya? A ver, entonces, ¿qué intenta decirme, profe? Sí, ya has escuchado. Por ejemplo, voy a dividir del punto M, voy a unirme al otro punto M. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos formando, estoy dividiendo, ya tengo acá un triángulo, ¿no es cierto? De aquí, por ejemplo, voy a trazar estas líneas. Miren, ¿ah? De aquí, voy a trazar una línea por acá. Y de aquí, voy a trazar otra línea por acá. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué he hecho? Mira, acá también he dividido en triángulos, acá tengo un rectángulo, acá tengo un triángulo. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Hecho eso, ahora vamos a aplicar proporciones. ¿Ya? Proporciones de áreas. A ver, un poquito de teoría por aquí arribita, por si acaso, para mostrarte. Cuando tú tienes una figura, un triángulo cualquiera, por ejemplo, este de acá, ¿ya? Un triángulo cualquiera, ¿no? De este triángulo, yo por ejemplo, voy a hacer las siguientes divisiones, ¿ya? Yo por aquí, trazo una línea por acá, trazo una línea por acá, por ejemplo, y trazo otra línea por acá. Digamos, ¿ya? Entonces, al yo trazar esto, por ejemplo, yo digo que el área de este triángulo, el área de aquí, esta parte de aquí, esa área, digamos que es 4. Ese es mi área, ¿ya? Entonces, el, desde un vértice, se ha trazado, se ha dividido el lado opuesto. Digamos que esos lados opuestos son iguales, ¿ya? Los cuatro lados, los cuatro segmentos son iguales. Entonces, ¿cuál es la proporción? Si aquí tú tienes que esto es A, esto mide A, esto mide A, esto mide A, entonces las áreas que se tienen a cada uno, también van a ser iguales. En este caso, 4, 4, 4. Se tiene lo mismo. Entonces, algo así se va a ejecutar acá. Muy parecido. Por ejemplo, ¿no? Vamos a usar proporciones, ¿ya? Imagina que acá tienes, este es un rectángulo, ¿no? Porque estamos proyectando 90 grados acá. Es más, vamos a dibujar acá 90 grados. Ya está. Acá también 90 grados, ¿ya? Entonces, quiero que te des cuenta lo siguiente. Este rectángulo se partió por la mitad. Entonces, voy a definir ciertas regiones. Si a esta área yo le llamo, por ejemplo, m, entonces esta área también será m. Porque la diagonal divide la mitad al rectángulo. Entonces, todo este rectángulo, todo este rectángulo tiene un área de 2m. Este mismo rectángulo es el mismo que este de acá, ¿o no? Mira, mira. ¿Por qué digo que es el mismo? Porque se supone que esta línea es la mitad. Estas son paralelas. Entonces, tienen el mismo largo y tienen el mismo ancho. Porque esto es x, acá también es x. Entonces, esto también es 4x. Pero, profe, no se ve igual. Bueno, no se ve visualmente. Pero, hablando de magnitudes, sí son iguales, ¿ya? Entonces, de la misma forma, acá tienes una diagonal. Por lo tanto, acá tienes m, m. Ya, hasta aquí tienes m y esta otra región, m también. Entonces, este rectángulo es 2m. Esta área es 2m. Acá vas a aplicar la proporción que te acabo de mostrar, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Acá, a x le corresponde un área de 2m. A esta x le corresponde un área de 2m. A una sola x le corresponde un área de 2m. Entonces, si fuera 2x, ya ves, pues te digo, proporción. Si es el doble, entonces, ¿cuánto de área le corresponde? Lo vuelvo a decir, ¿ah? Y si quieres, escribe ahí en el chat o dime ya. Si a esta x le corresponde un área rectangular de 2m, ¿cuánto le corresponde al doble? 4m. ¿Estamos de acuerdo? 4m. ¿Ya? Ahora, si tú lees, ¿no? Me dice que a, b, c es un rectángulo. M, n eran puntos medios. Significa que al rectángulo de aquí para allá es la mitad. De aquí hacia acá es la otra mitad. Entonces, te vuelvo a preguntar. Esta parte de aquí, ¿cuánto de área tiene? Habría que sumar. M más m, 2m, 6m, 7, 8m. Entonces, si esta región en total es 8m de área, aquí también debe ser 8m de área. Pero como hemos trazado una diagonal, entonces, partes por la mitad. Entonces, acá tienes un área de 4m, y aquí arriba también de 4m. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Ahora, si te has dado cuenta, ya tienes definido las regiones sombreadas y las no sombreadas. Y vamos a responder la pregunta. Me dice, hay la razón. Perfecto. Quiere que calculemos la razón. ¿Ya? La razón. A ver, la razón va a ser igual a qué? A ver, vamos a colocar acá la línea. Y coloquemos los datos. Entre la región sombreada. Sombreada. Ok. ¿Cuánto suma todo lo que es la región sombreada? Contabiliza. M, 5m, 6, más 4, 10. Acá tienes 10m. Ya está. ¿Y la región no sombreada? Bueno, contabilicemos también la región no sombreada. Tienes 4, 5 y 6m. Entonces, acá tienes 6m. Ya, aquí tranquilamente, ¿no? Simplificas todo. Por ejemplo, m con m se simplifica. Puedo sacar la mitad, por ejemplo, de 10 me queda 5. Mitad de 6 me queda 3. Por lo tanto, la región, la región es muy simple. ¿Cuánto va a ser? 5 tercios. La relación entre las áreas sombreadas y no sombreadas es de 5 a 3. La respuesta correcta para este ejercicio es la opción C. Nada más. ¿Qué tal? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? A ver, díganme ustedes. ¿Estamos bien? ¿Sí se captó? ¿Sí se captó? A ver, díganme. A ver, ahí. Tienen el chat. Ustedes tienen el chat del Zoom para poderse comunicar conmigo si no quieren activar el micrófono. Aunque deberían, de verdad, deberían escribir o activar el chat, ¿no? Porque la idea, si no, ¿por qué estamos aquí, no? En esta clase en vivo. Si no, no tendría sentido. A ver, díganme. ¿Todo bien? Sí, me dicen. Ok, chévere, chévere. ¿Qué dicen los demás? A ver, por ejemplo, Sergio me dice, todo bien. Todo bacán. Me parece perfecto. Ah, a ver. Se ha salido, ¿no? A ver, vamos a ver por acá. Ya está. ¿Estamos bien? Pablo me dice, también. A ver, ya. Ya. Perfecto. Chévere. Siguiente ejercicio, entonces. ¿Paso? Ok. Para este ejercicio, hoy estamos respondiendo preguntas de geometría, ¿no? Hoy estamos con preguntas de geometría, ¿ya? Para esta pregunta, por favor, igual, tómense uno o dos minutos. De todas maneras, cualquier consulta, si hay algo teórico que puedo aprovechar aquí para explicar, lo voy a hacer. ¿Ya? Lo tengo que hacer. Eso ayuda muchísimo en los ejercicios. ¿Ya? Recuerden que mi propósito también es complementar, ¿no? De algún concepto que tú ya conocías. Pues, digamos, agregale algo extra, ¿ya? A ver. Vamos. Aprovecha. Lee, por favor. Date un minuto ahí. Y dime la respuesta. Vamos. Tú puedes. Tú puedes. Sí se puede. Nico. ¿Qué tal? Ahí está. Está ahí ingresando. Ah, recién pronto. Bien, bien. Ya te has perdido una pregunta, ya. Grabala acá. Grabala. A ver. Uy, no estoy grabando. Qué pena. No, mentira, mentira. No, todo bravo, Leo. Todo bravo. Pero por si acaso, a ver, tomen la captura, a ver, si quieres tomar captura acá. Por favor. A ver, este payasito vamos a moverlo por aquí. Ya está. Listo. Ahora sí. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. De la circunferencia mayores 5 centímetros. Hay el perímetro del triángulo ABC. Uy, ahí está el triangulito, ah. Ahí está el triangulito. No se vayan a asustar. Son preguntas. Oh, bueno. A veces cuando digo son preguntas de examen. Uf, no. Ya se asustan y todo lo demás. No, no, no. No es el caso, ya. No es el caso. Muy bien. Chévere. Chévere, 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 chévere. A ver. ¿Lo hago yo? A ver, a ver, díganme. Denme el pase, por favor. O todavía les espero. A ver, díganme. A ver. Ya, ¿lo hacemos conmigo? Sí, a ver. Vamos, denme el pase. O todavía lo estoy intentando. Ya, inténtanos, inténtanos, por favor. Ahí tiene, miren. ABC son centros de las circunferencias. También me dice que las circunferencias son tangentes. Me dice que el radio de la circunferencia mayor es de 5 centímetros. Ojo, solo me están dando de la mayor circunferencia nada más, su radio. Y me pide que haya el perímetro del triángulo ABC. Ya, perfecto. ¿Qué entienden por perímetro? A ver, ¿qué entienden por perímetro? Vamos a hacer una película, pero mientras vamos resolviendo, vamos a hacer un poquito de teoría, ¿ya? A ver, si aquí yo tengo un triángulo, ¿no? Un triángulo cuyos lados, por ejemplo, pueden ser A, B y C, ¿no? Ya está. Pregunta, para esta figura, ¿cuál sería el perímetro? Recuerden que el perímetro se representa por 2P, ¿no? Entonces, acá te pregunto, ¿cuál es el perímetro para este triángulo? Es la suma de los lados, ¿no? Simplemente será A más B más C. Ya, hasta ahí va acá. Si te dibujo un cuadrado, dibujas los cuatro lados. No pasa nada. Pero si dibujamos una circunferencia y yo te preguntase, ¿cuál es el perímetro? Teniendo en cuenta que tiene su radio, ¿no? Tiene su radio. A ver, por ejemplo, le vamos a poner radio R, ¿ya? Entonces, yo te pregunto, ¿cuál es el perímetro? ¿No? Nosotros lo ponemos como 2P, pero en algunos libros ya usan la letra L, ¿no? ¿Cuál es el perímetro de una circunferencia? A ver, de radio R. A ver, ¿alguien de ahí lo conoce? ¿Cuál es el perímetro de una circunferencia? A ver. Son preguntas básicas, ¿no? Pero igual necesito que me apoyen para que puedan participar conmigo. A ver. ¿Cuál es el perímetro de una circunferencia? A ver, al toque, al toque aquí. El perímetro de esta circunferencia. Díganme, por favor. A ver, escriban ahí en el chat. Aprovecha, aprovecha, por favor. A ver, ¿conocen o no conocen el perímetro de la circunferencia? A ver, dime Nico. Nico, Gerson, a ver Pablo, Sergio. ¿Cuál es el perímetro de una circunferencia? Perímetro, no el área. No, no. Yo quiero el perímetro. Recuerden que el perímetro es la suma de los lados, ¿no? O sea, yo quiero saber cuánto mide esta longitud de la circunferencia. A ver. ¿Cuánto es el perímetro? ¿Cuánto es el perímetro? ¿Cuánto es el perímetro? Ah, ok. Pablo dice 2R. Cerca. ¿Ya? El perímetro es 2PR. ¿Ya? 2P por el radio. En este caso estoy usando la otra R. 2P por el radio. ¿Ya? Ese es el perímetro de una circunferencia. Ok, vamos con la pregunta. Vamos con el ejercicio. ¿Me dan el pase? ¿Lo puedo resolver o todavía lo están intentando ustedes? A ver, díganme. A ver, díganme, díganme. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme. Luis, ¿qué tal, Luis? Ajá, ahí está hablando. Carlos, muy bien. Nico, Erso. Ok, vamos a resolver esta pregunta. Recuerden que estamos resolviendo esta semana preguntas de examen de admisión con la única intención de hacer repasos generales. ¿Ya? Ya la clase en vivo, el curso completo preuniversitario, inicia recién el lunes 3 de abril. ¿Ya? Recién el lunes 3. Así que tenemos dos semanas como para ir refrescando cuál es el nivel, ¿no? De los exámenes de admisión. ¿Ya? A ver. En la figura dice los puntos A, B y C son centros de las circunferencias. Dice si el regalo es 1,5. Hay el perímetro del triángulo. Este triángulo quiere que sume sus lados. Perfecto. Me van a ayudar, por favor, ¿ya? Como tenemos los radios, voy a intentar dibujar cada uno de los radios. Por ejemplo, de esta circunferencia su radio sería este de acá. ¿No es cierto? Ese sería su radio. ¿Cuánto mide? Vamos a ponerle, por ejemplo, que su radio es, por ejemplo, a ver, vamos a ponerle RA. Radio A. ¿Ya? Su radio A. Entonces, ese mismo radio se supone que debe ser tal cual de aquí hasta aquí. Tal cual. ¿No es cierto? Se va de extremo a extremo. ¿Ya? Ahora, para la circunferencia esta de aquí, como su centro es en B, también nosotros le vamos a llamar radio B. Entonces, de aquí, ya está, radio B. Es decir, vamos a colocar que esto es RB. Ya está. Pero también de aquí hasta el otro punto de tangencia también sería el radio B. ¿No? Entonces, acá tenemos radio B y tenemos radio A. O sea, este lado del triángulo es la suma de los dos radios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hasta ahí estamos bien, ¿no? Ya. Ahora, sigamos. A ver, de aquí, por ejemplo, de aquí, el radio de C, dense cuenta, el radio de C es como que de aquí hasta aquí. Ya, hasta ahí, chévere. Pero, pero, también es de aquí hasta aquí. ¿No? Atravesando todo el punto de tangencia. A ver, si quieren lo voy a dibujar, ¿ya? Para que lo puedan visualizar un poco mejor. De aquí a aquí, también es el radio RC. También, ¿ya? La pregunta es, ¿tú sabes que desde aquí, desde aquí hasta aquí, eso es el radio A? ¿No? Es el radio A. Pero, de aquí hasta aquí es radio C. Entonces, ¿cuánto mide este lado de acá? ¿Lo tienes o no lo tienes? Ah, ya. Este lado será, entonces, RC menos RA. ¿Sí? Nada más. ¿Sí? ¿Me dejó entender o no? Esto vamos a borrar. Entonces, toda esta parte del triangulito, de aquí hasta aquí, solo es RC menos RA. La misma pregunta por acá. ¿No? Lo mismo sucede por este lado del triángulo. De aquí, ¿no? De aquí hasta aquí. Si se dan cuenta, es lo mismo. RC que va hasta acá, menos el RB. Entonces, acá sería RC menos RB. Ya está, señores. Perímetro del triángulo. A ver, vamos anotando por acá. El perímetro del triángulo, o sea, 2P. ¿A qué es igual? Me dictan. Primer lado del triángulo. RA más RB. RA más RB. Siguiente lado del triángulo. RC menos RB. RC menos RB. Siguiente lado del triángulo. RC menos RA. RC menos RA. Ya está. A ver, estos datos de acá, los voy a mover mejor. Más por allá. Ya está. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. ¿Está claro la parte de lo que he colocado? Sí. Lo dejo, se sobreentiende, se entiende, mejor dicho. A ver, dígame, por favor. ¿Se entiende o no se entiende? A ver, dígame, por favor, por favor. A ver. Uy, ya encontraron la respuesta. Bien, 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 bien. Ya están encontrando la respuesta. Ya están encontrando la respuesta. Está perfecto. Ya, vamos. Se anulan. ¿Quiénes se anulan? Dígame. A ver. Acá es una suma, ¿no? Estamos sumando. Ya está. A ver, señores. Ustedes se dan cuenta, muy práctico aquí, ¿no? RA menos RA. Chao. RB menos RB. Chao. ¿Qué te está quedando? ¿Qué es lo que nos está quedando? Que el perímetro es simplemente RC más RC, ¿o no? O sea, el perímetro es dos veces RC. Pero RC es el radio de la circunferencia mayor, ¿no? Que vale cinco. O sea, estamos hablando de que esto es dos por cinco. Y dos por cinco es diez. O sea, que la respuesta, mi querido estudiante, es diez. La opción B. Nada más. ¿Ya? Profe, pero el dos pasa a dividir. No, esto de acá representa el perímetro. ¿No? Dos P es el perímetro. ¿Ya? Ya les dije. Acá, mira. Acá está la teoría, mira. ¿Cómo se escribe perímetro? Con dos P. ¿Ya, señores? Así que la respuesta correcta es la opción B. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Se entiende? ¿Estamos bien? A ver, dígame. ¿Qué tal? ¿Sí, no? Es bien práctico, bien práctico, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Paso o no paso? A ver, tanto más apuntes, dígame. A ver, dígame, por favor. A ver, para que a mí me están preguntando acá, ¿no? Este era un lado del triángulo. Este era otro lado del triángulo. Y este era otro lado del triángulo. RA más RB es este lado del triángulo. RC menos RB. RC menos RB es este lado del triángulo. Y RC menos RA es este lado del triángulo. Lo que he hecho es sumar. He visto que puedo restarlos. He restado. Me ha quedado puro RC. RC es el radio mayor, que vale 5, así que me sale 10, ¿ya? Siguiente pregunta, señores. Muy bien, aquí tiene. Siguiente pregunta. A ver, leanlo, por favor. Analicen. Analicen, por favor, y vean. Así como veo, para este ejercicio, tienen que saber relaciones métricas del triángulo rectángulo. A ver, pregunta, ¿no? ¿Conoces relaciones métricas del triángulo rectángulo? A ver, ¿tienes en mente algunas relaciones métricas del triángulo rectángulo? A ver, avisen, por favor. Sí, no. A ver, repito, relaciones métricas. Si no, para poder argumentar, ¿no? La idea es aprender acá. A ver, repito, relaciones métricas del triángulo rectángulo. A ver, ¿qué dicen? Andy. Van de Lisandro. Carlos. Luciana. A ver, Luis. Nico. Gerson. Pablo. Sergio. ¿Qué dicen? Hago un repaso de lo que es relaciones métricas. Algunas formulitas del triángulo rectángulo. ¿Por qué van a necesitar para hacer este ejercicio? A ver, díganme, por favor, si no, para poderlos ayudar. A ver, lo están intentando. Me parece muy bien, ¿eh? Me parece genial. A ver. Muy bien, están intentando. Están intentando. Perfecto. Vamos, vamos. A ver, ya les digo una pista. Para este ejercicio necesitas relaciones métricas. Si ustedes me piden que haga un poquito de teoría de relaciones métricas en un costadito, como quien dice un formulario, lo hago ahorita. Sí, me dice. Ok, ya. Hagamos un repaso entonces, ¿ya? Voy a dibujar por acá un triángulo rectángulo. Permítame, por favor. Eso no voy a demorar mucho. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, un triángulo rectángulo que sea más o menos por acá. Ya. Como es un triángulo rectángulo, vamos a dibujar por acá un cuadradito. Ya está. Chévere. A ver, presten atención, por favor. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el triángulo rectángulo? ¿Ya? Como es 90 grados, yo voy a trazar una línea. De aquí, también 90 grados, como quien dice, tratando de trazar la altura. ¿Ya? Nada más. Entonces, de acá, ya está, por acá. Muy bien, 90 grados ahí. Ahora, voy a colocar aquí ciertos valores, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner los catetos, ¿no? Este es cateto A. Este es cateto B. Y al frente del 90, todo esto se le conoce como hipotenusa. Pero como ha sido partido en dos, ¿no? Porque he trazado acá la altura también. Entonces, acá le pondré MN. M y M. ¿Ya? Pero, siempre teniendo presente de que toda esta cantidad es la hipotenusa. Así que vamos a colocar por acá. Vamos a sacar esto de aquí, aquí. Es la hipotenusa, ¿ya? A la hipotenusa nosotros le vamos a llamar la cantidad C. Muy bien, como este estoy trazando la altura, a esto le llamaremos H. ¿Ya? H. H de altura, ¿ya? Ok. Ahí tenemos algunos datos de lo que es el triángulo rectángulo. Relaciones métricas. Digamos que quieres calcular este cateto, ¿ya? Mira, el triángulo original es el triángulo naranja. Quiero calcular el cateto A, pero conozco, por ejemplo, esta parte de aquí y conozco la hipotenusa, ¿no? Entonces, muy fácil. Mira, 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 mira. ¿Quieres calcular esta parte del cateto? Sí, profe. Sí quiero calcularlo. Ya, chévere. Muy fácil, ¿ya? Anota por acá. A al cuadrado. A al cuadrado. ¿Va a ser igual a qué? ¿Quién está más cercano a A? Está M, ¿no es cierto? N no. Está lejos ya. O sea, sería M por C, ¿no? Este segmento de la hipotenusa por toda la hipotenusa. ¿Sí? ¿Me dejo entender? No, así de simple, ¿no? O sea, acá sería M por C. ¿Eso funciona para ambos catetos? Claro que sí. A ver, imagina que ahora tú quieres calcular el cateto B. ¿Ya? Quiero el cateto B. ¿Funciona igual, profe? Sí. Sí, solo que ahora para este cateto ya no sería M, sino sería N, ¿no? Pero sigue siendo por la hipotenusa. Entonces dime tú, ¿cómo sería? Ah, ya, profe. B al cuadrado simplemente será N por C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? A ver, otro. A ver, digamos que ahora tu objetivo no es hallar el cateto. Ya, ya, eso ya aprendí, profe. Tu objetivo ahora es hallar la altura, esta altura, ¿no? Que ha partido la hipotenusa en dos segmentos que son totalmente diferentes. Ok, siguiente relación métrica entonces. A esa altura, si tú lo elevas al cuadrado, es igual al producto de los dos segmentos que fueron partidos en la hipotenusa. Es decir, N por N. ¿Ya está? Bueno, así de práctico, no hay nada extraordinario. Otro, profe, otro. Me está gustando. Ya, hay uno que tú conoces muy bien. Ya, tipo leyenda, ¿no? El teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Ah, ya, profe, es así, es así. Ya la escuché más antes, ¿no? La suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿o no? Ya, ahí tienes otra relación métrica. Ahora, C al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ya está, muy bien. Ahí vamos, ¿cuántas? Cuatro, ¿no? Cuatro relaciones. A ver, ¿qué dice acá Carlos? Dice C. Ajá, muy bien, ya está. Conocemos Pitágoras. Otro, profe, otro. Me está gustando. Ya estoy aprendiendo. Está fácil, ¿ah? No pensé que era difícil. Sí, señores, es muy fácil la relación de métricas. Última relación métrica. Vamos a poner uno más, ¿ya? ¿Cuál es la otra relación métrica? Este es el de Descartes, ¿ya? El de Descartes. La inversa de la altura es igual a la suma de las inversas de los catetos. ¿No? La relación de Descartes. Es decir, uno sobre H al cuadrado es igual a uno sobre A al cuadrado más uno sobre B al cuadrado. Listo, señores. Misión cumplida. Ahí tienes tus relaciones métricas para lo que es el triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces ahí lo vamos a dejar para que tú lo puedas saber usar. Muy bien. Ahora sí, te doy un minuto más para este ejercicio. ¿Ya? Te doy un minuto más para este ejercicio. Pues eso les dije, ¿no? Cada ejercicio en realidad voy a ir argumentando. Voy a ir diciéndote qué parte de la teoría estoy agregando. A ver, vamos con el ejercicio. Díganme, señores, ¿qué van a hacer ahora? Ya tienen ahí la teoría. Ok. ¿Lo hacemos conmigo? ¿Me avisan? A ver, avísenme, por favor, para ya poderlo hacer conmigo. A ver, profe, con usted. Denme el pase, por favor. Para ver cómo funciona, ¿no? Y de paso vamos a ver cuál de las, cuántas hemos aprendido. Una, dos, tres, cuatro. Son cinco, ¿no? Cinco ya. De esas cinco vamos a ver cuáles vamos a usar, ¿ya? A ver, escríbenme en el chat, por favor, ¿sí? Lo resuelvo yo. A ver, dígame si no. Vamos, dígame. No, lo están intentando, muy bien. Intenten, por favor, tienen que intentarlo, ¿ya? El nuevo ciclo preuniversitario, ya que vamos a empezar de cero, resolviendo todos estos casos y profundizando aún más, porque estas relaciones métricas solamente es para el triángulo rectángulo. También faltan relaciones métricas para un triángulo cualquiera, por ejemplo, para un triángulo obtuso, para un triángulo agudo, ¿no? Estos solo son para el triángulo recto, nada más. Entonces, ¿hay más casos? Claro que sí. Entonces, para eso también se profundiza, ¿no? En geometría. ¿Qué es lo que se está haciendo? Ciclo anual completo, ocho meses, ¿no? Desde cero hasta el nivel más alto, ¿ya? Donde estas preguntas de examen de admisión van a ser, pues, como quien dice, papayita, ¿no? ¿Qué simple vas a decir todavía? A ver, vamos, dígame, dígame. Dímelo, dímelo. A ver, tracen ahí sus líneas. Completen sus ángulos, completen los datos, analicen. A ver, vamos. A ver, analicen. Muy bien, tiempo. ¿Sí? ¿Lo hago yo? ¿Me avisan, por favor? ¿Sí? Ya, tiempo, señores. Tiempo, tiempo. Ya, ya. Mucho, mucho, por favor. Mucho. A ver. Vamos a empezar primero completando los ángulos, ¿ya? Si acá ya tengo 90 y acá tengo alfa. Pregunta. ¿Será correcto que acá yo diga que esto es 90 menos alfa? ¿Sí? ¿Será correcto que esto sea 90 menos alfa? Es lo que sí, ¿no? Menos alfa más alfa se va. Me queda 90 más 90, 180. Ok, lo mismo, pero para el triángulo grande, ¿ya? Lo mismo para el triángulo grande. Si acá ya tengo alfa, acá tengo 90, ¿acá cuánto va a ser? 90 menos alfa, ¿no? Ojo, ojo. Acá también, este angulito, como es opuesto por el vértice, tú sabes que son iguales. Es decir, aquí también yo voy a tener 90 menos alfa. Ya. Profe, ¿para qué ha hecho eso? Bueno, tranquilo, tranquilo. Ahora quiero que visualices lo que voy a hacer aquí. En este triángulo. Mira lo que voy a hacer en este triángulo, por favor. Solo en este triángulo. ¿Ya? Concéntrate solo en este triángulo. Voy a trazar una altura. Es decir, verticalmente hacia abajo. ¿Ya? De aquí, verticalmente hasta aquí. Ya está. Como estoy trazando la altura, entonces acá tiene que ser 90 grados. 90 grados. A ver, vamos por acá. Listo. Ya está, 90 grados. Ahora, ya que te has dado cuenta de esto, señores. Mira. Acá tienes 90 menos alfa. Acá también tienes 90 menos alfa. Pregunta, señores. Este triángulo que ahora tenemos aquí. Este triángulo. ¿Qué tipo de triángulo es si tenemos ángulos iguales? ¿Es un triángulo isósceles o no? Y si es un triángulo isósceles y del triángulo isósceles he trazado la altura. Eso significa que también funciona como bisectriz. Es decir, este segmento de aquí es igual a este segmento de aquí. Porque es un triángulo isósceles. Y lo he partido por la mitad. Que también es altura, por cierto. ¿No? Entonces, voy a colocarle valores, ¿ya? A esto le vamos a llamar h. Ya está. Entonces, aquí, por ejemplo, le voy a llamar esto mide a. Esto también va a medir a. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Mide a. Ahora, según el dato del ejercicio, vamos a completar aquí. Me dice que ae. ae para mi caso es a más a es 2a. Entonces, acá voy reemplazando, ¿no? A ver, vamos a colocar acá los posibles valores, ¿ya? Entonces, ¿quién es ae para mí? Según mi figura es a más a, o sea, 2a. Acá tenemos 2a. Chévere. ¿Quién es ac? Ac es todo, ¿no? Todo eso es ac. Bueno, lo copiaré, no más tal cual. Ac. Y eso igual a 128. Ahora, como este 2 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, acá tendríamos a por ac. ¿No? A por ac es 60 y 64. Este dato, por favor, tengámoslo presente. ¿Ya? Tengámoslo presente. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a usar. Ahora vamos a usar relaciones métricas. ¿Por qué? Me pide hallar el segmento AB. Este segmento de acá, al cual nosotros le llamaremos X. Quiero calcular X, ¿no es cierto? Pero para eso, me voy a enfocar en este triángulo de aquí. Nada más quiero que nos concentremos en este triángulo. ¿Ya? Donde este prácticamente es como que lo que ha partido, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Miren, ah. Presten atención, por favor, ah. Presten atención. A ver. ¿Se acuerdan de la relación métrica? Quiero un cateto. Quiero un cateto. ¿Cómo era cálculo de un cateto? Acá está. Lo elevas al cuadrado. Por ejemplo, quiero este cateto. Lo elevas al cuadrado y va a ser el segmento que está pegado al cateto en la hipotenusa por toda la hipotenusa. En este caso, ¿cómo sería? Ah, ya, profe. Quiero X. Entonces, será esta A por toda la hipotenusa del triángulo. Ah, a ver, anota. ¿Quieres X al cuadrado? ¿Eso va a ser igual a qué? A todo esto de A hasta H, porque esa es la altura, partió hasta aquí. Simplemente será A por toda la hipotenusa que es AC. El segmento AC. Pero esta multiplicación, mira, está aquí. Ya habíamos planteado que eso es 64. Entonces, todo esto en realidad es igual a 64. Entonces, X al cuadrado es 64. Pregunta, señores. ¿Qué número al cuadrado me va a dar 64? Ocho, ¿no es cierto? Entonces, X toma el valor de 8, señores. ¿Cuál sería la respuesta? La opción A. Así de simple, señores. Así de sencillo son los ejercicios. Claro, siempre y cuando tengamos de referencia algunas propiedades. ¿Ya? Entonces, no hay nada complicado ahí. Espero que se haya entendido, a no ser que tengan alguna duda. ¿Hay preguntas? Andy. ¿Qué tal Andy? ¿Se entiende? Brander. Lissandro. Carlos. ¿Se entiende? Luciana. ¿Se entiende la idea? A ver, Luis. Ok. Chévere, dice. Está bien. Perfecto. ¿Ya? Entonces, cada pregunta de examen de admisión voy a argumentar. Por eso me va a tomar algo de tiempo. ¿Ya? Me va a tomar algo de tiempito. Entonces, acá, por ejemplo. ¿Qué hemos aprendido ahora? Ah, profe. Chévere, profe. Hemos aprendido relaciones métricas. Si no sabías, ahora sí sabes. ¿Ya? Pues ahí tienes tu concepto teórico. Siguiente pregunta. Tomen su copia de pantalla, por favor, antes de pasar a la siguiente pregunta. Tomen sus apuntes, por favor. A ver, vamos con la siguiente pregunta. Perfecto. Muy bien. Pasemos. Ahí está, señores. Ahí está. A ver, un minuto, por favor. O dos. ¿Ya? Es una pregunta de geometría. Analicen bien. Consideren todos los casos. A ver, leanlo, por favor. Llenen sus datos. Y luego empezamos a resolver. ¿Ya? Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. Intenten. Coloca tus datos. Analicen, por favor. A ver. En la figura se tiene Q. que es punto medio de B, C. Ok. Punto medio. Dice que M, P es paralelo a A, C. ¿No? M, P es paralelo a C. Y que A, Q es paralelo a A, F. Si la medida del ángulo A, B es, perdón. Si el segmento A, B es 6 y la medida del ángulo M, P, F es la tercera parte de B, A, F. Hay M, Q. Quiere que hallemos M, Q. Uy. Quiere que hallemos este segmento de aquí. ¿No? A ver. Algo de teoría. Les puedo enseñar algo de teoría aquí. Me pueden dar esto un par de, no, ¿qué digo? Un par de, unos cinco minutos para explicarles dos conceptos muy importantes que se usan bastante en geometría. A ver. ¿Sí? O quieren intentarlo con sus conocimientos previos todavía. Puedo aprovechar este espacio. Acá tengo un espacio. Miren, miren. Acá tengo un espacio. Avisen, por favor. A ver. La teoría que les voy a enseñar también es rápido. Ok. Ya está. Entonces, primero la teoría. ¿Ya? Luego ya pasamos. Ya se han dado cuenta, ¿no? Igual que el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior, por ejemplo, nosotros, ¿qué hicimos, no? Expliqué la teoría y esto ya se hizo pan comida, ¿no? Rápido, sencillo, simple, ¿no? Entonces, vamos a pasar, vamos a hacer lo mismo por acá, ¿ya? Entonces, vamos a hacer aquí la teoría. A ver. ¿Qué teoría, profe? Primero. ¿Han escuchado el teorema de la mediana? ¿Conocen el teorema de la mediana? ¿Sí? ¿Lo han escuchado o no lo han escuchado? A ver. ¿Cuál es el teorema, profe? Voy a dibujar un triángulo cualquiera. Ya está. De este triángulo, señores. ¿Ya? Voy a buscar un punto medio. Por ejemplo, aquí. Un punto medio. Es decir, este segmento de acá es igual a este segmento de acá. Entonces, vamos a poner el punto MN. ¿Ya? Acá voy a ponerle A, B y acá el C. ¿Ya? Si yo ya tengo el punto medio M y busco el otro punto medio del otro lado del triángulo. Es decir, por ejemplo, su punto medio puede estar por acá. ¿No? Por ejemplo, este de aquí es igual a este de acá y le pongo el segmento N. Ahora, ya tengo el punto medio de un lado del triángulo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si tú unes los puntos medios, si tú unes los puntos medios, este segmento MN es paralelo al segmento AC. A ver, lo anoto. El segmento MN. Perdón, perdón, perdón. El segmento MN es paralelo al segmento, al lado del triángulo que es AC. Ya, son paralelos. Otra característica importante. Que si esto mide X, perdón, 2X, esto mide X nada más. Es decir, uno es el doble del otro. Listo. Ese es el teorema de la base media. ¿Ya? Vamos con otro concepto ahora porque acá veo un ángulo de 90 grados. Entonces, vamos a la siguiente propiedad que es importante también. A ver, yo tengo un triángulo rectángulo cualquiera. ¿Ya? Un triángulo rectángulo cualquiera. Entonces, vamos a unir por acá. Uy. A ver. Ya está. Ajá. Ahí está. Muy bien. Ya teniendo el triángulo rectángulo claramente. A ver, vamos por acá un rectángulo. Ya está. Entonces, siempre que tú tengas un triángulo rectángulo. ¿Ya? Obviamente acá tenemos catetos. Y tú trazas una mediana. ¿Saben qué es la mediana, no? Trazas una mediana. Esta mediana, señores. ¿Ya? Esta mediana. Obviamente divide la hipotenusa en dos lados iguales. Por ejemplo, esto puede medir A. Y esto puede medir A. La hipotenusa ha sido partido por 2. Pero como es un triángulo rectángulo. Entonces, este segmento que es la mediana. También va a medir igual. Esa es otra propiedad que seguro voy a usar aquí. Así que la voy a colocar por acá. ¿Ya? Propiedad de la mediana en un triángulo rectángulo. ¿Ya? Es más, muy allá creo, ¿no? Vamos a ver por acá. Listo. Con estos dos conceptos, este ejercicio, este ejercicio de acá, seguramente se va a hacer muy rápido. ¿Ya? Vamos a empezar. Vamos a empezar. En la figura, se tiene que Q es punto medio de BC. A ver, Q es punto medio de BC. Esto significa que este segmento de aquí, puedo ponerle A. Este segmento de aquí, aquí, también puede medir A. Así que vamos a apoyarnos con líneas. A ver. Ya está. Hasta aquí, por ejemplo. ¿Ya? Tenemos este segmento de aquí, aquí, y aquí. Ya está. ¿Cuánto miren eso? Miren A. Vamos a ponerlo mejor por acá arriba. Ya está. Chévere. Chévere, chévere. Punto medio. ¿Qué más? Dice que MP, MP, este segmento, es paralelo a AC. Ok. Es paralelo. Ya. Dice que AQ, AQ, todo este segmento, es paralelo a FP. FP. Ok. Estas dos líneas son paralelas. Ya. Chévere. Dice que AB mide 6. Todo este segmento mide 6 centímetros. Ya está. Vamos a ponerle solo 6. ¿Ya? Mide 6. Estoy colocando solo los datos. Dice que la medida del ángulo MPF es la tercera parte de BAF. A ver, BAF. Entonces, si yo a todo esto le pongo 3 alfa, entonces MPF es la tercera parte. Entonces, MPF, la tercera parte de 3 alfa, será solo alfa, ¿no? Alfa nada más. ¿Ya? Listo. Y quiere que haya MQ, o sea, este segmento de acá, al cual yo, por ejemplo, le voy a poner X. Ya está. Ese es mi objetivo, encontrar MQ. Muy bien. Ahora, vamos con la siguiente... Vamos completando las figuras. ¿Ya? Vamos completando las figuras. A ver. Primer dato que... Bueno, de los paralelas. Este de aquí me dice que es paralela con este de aquí. Este es según el ejercicio. No solo ese son paralelas, ¿ya? No solo ese son paralelas. Sino que también me dice que este segmento de aquí es paralelo a este segmento de aquí. Bueno, en realidad, de A hasta Q son paralelas, ¿no? ¿Por qué estoy resaltando esto? Ah, porque ahora sucede que aquí internamente... A ver, voy a pintarle a... Sucede que aquí internamente... ¿Qué está pasando con esta figura que acabo de sombrear? O sea, es un paralelogramo. Claro, esta línea de acá, MQ, es paralela a F. Bueno, a todo, pero en parcial acá. Y también esta de acá son paralelas. Entonces, propiedad, ¿no? Propiedad de los paralelogramos. Si esto mide alfa, aquí este otro vértice opuesto es el mismo. O sea, aquí también mide alfa. Ahora, entonces, el otro, como todo era 3 alfa, ahora solo será 2 alfa. Ya está, ¿no? ¿Sí? ¿Ven? Me ha ayudado muchísimo. Me ha ayudado muchísimo. Ahora, quiero que también visualices lo siguiente. De aquí para aquí, ¿no? Este triángulo, señores. Este triángulo de aquí. Es un triángulo rectángulo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aprovechar la mediana, ¿sí? Voy a aprovechar la mediana. Es decir, voy a trazar un segmento, pero a la mitad de este. Es decir, de aquí, por ejemplo, más o menos un mitad de ese por acá, ¿no? Ya está. Trazo ahí. ¿Sí? ¿Me dejo entenderlo? A ver, vamos a ponerlo por acá. Ya está. Listo. Entonces, este 6 ya no es 6, ¿no? Va a ser 3, 3. Acá es 3. Aquí es 3. Y no solo eso, señores. Sino que este también va a medir 3, ¿o no? ¿Por qué? Porque estás en un triángulo rectángulo. Estamos trazando la mediana. A ver, esta mediana está muy arriba. Vamos a ponerlo acá a poquito. Ya está. Listo. Ya está. Hasta ahí todo bien, ¿no es cierto? Ahora, no termina ahí el asunto. ¿Se acuerdan que les dije que si de un triángulo yo ubico un punto medio? Miren, acá. De todo este triángulo grandazo, Q es punto medio. A ver, si no, para que lo visualice. De todo este triángulo grandazo, ¿ya? Q, solo Q es punto medio. Este es punto medio. Y este de acá también es punto medio del otro lado del triángulo, ¿o no? ¿Qué pasa si yo uno los puntos medios? A ver, igual que acá, ¿no? Yo tengo punto medio. Acá también tengo punto medio. ¿Qué pasa si yo uno los puntos medios? Ah, ¿se vuelven paralelas o no? Entonces es lo que voy a hacer. Mira, voy a unir ese punto de aquí hasta aquí. ¿Ya? Lo voy a unir. ¿Ya está? Ahora, son paralelas, ¿ah? Son paralelas. Mira, ¿qué es lo que vas a hacer ahora si son paralelas? A ver, esta X la voy a poner más abajito. Ya. Como esta línea es paralela a este lado del triángulo, porque es la teoría de la base media, pero está chueca. Sí, bueno, está chueca en la figura. Pero en realidad, teóricamente, tú sabes que esto es paralelo a esto. ¿Ya? Y esta línea de acá, el famoso AQ, sería una secante. Si aquí mide alfa, alternos internos, ¿esto mide alfa o no? Este angulito de acá adentro también es alfa. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Eso es algo? ¿Ya? ¿Qué más, señores? A ver, ¿qué más? Recuerda que, a ver, ¿qué más? A ver, dígame usted, ya, hasta ahí. A ver. Ya hemos completado datos hasta ahí, ¿ah? A ver, dígame, dígame. ¿Qué más tenemos que considerar aquí? A ver, aprovechemos este dato de acá. ¿Qué tipo de triángulo es? ¿Qué tipo de triángulo es? Según sus lados. Mira sus lados, ¿ah? Este es tres, este es tres. ¿Qué tipo de triángulo es? Un triángulo, ¿qué? ¿Isoceles o no? Si a este se le opone dos alfa, entonces para este también se le opone dos alfa. Ah, profe, ¿verdad, no? Sí, mira, acá hay dos alfas. Ah, ya. Ahora, mira, quiero que visualices lo siguiente. Ya, quizás va a estar un poco muy grande, ya. ¿Acá tienes otro triángulo o no? ¿Sí? Acá dentro tienes otro triángulo. Y esta es la prolongación, donde dos alfas sería su ángulo exterior. Pero si acá ya tienes alfa, entonces este angulito de aquí, también debe ser, ¿qué? Alfa, señores, ¿no? Este de aquí, también debe ser alfa. Y ahora, este mismo triángulo, que acabo de sombrear, este mismo triángulo, ¿es un triángulo isósceles o no? Es un triángulo isósceles. Y si este lado del triángulo mide tres, que se le opone alfa, entonces a esta alfa se le debe oponer también tres. Aquí, entonces, esto vale tres. ¿Y tú qué querías calcular? ¿MQ o no? MQ vale tres, ¿ya? Por lo tanto, MQ, el segmento MQ, es tres. ¿Cuál es la respuesta, señores? La respuesta correcta es la opción E. ¿Ya? Nada más. Entonces, en realidad, por eso les digo, las propiedades, acá ya aproveché en este ejercicio a usar estas dos propiedades, ¿no? Hemos usado, por ejemplo, del triángulo isósceles, hemos utilizado esta línea de azul, por ejemplo, de aquí, porque era un triángulo rectángulo, hemos usado la mediana, ¿no? También hemos aprovechado que este segmento, esta línea de aquí, del punto medio, hemos usado el teorema de la base media para poder colocar este ángulo alfa, ¿no? Este alfa salió por alternos internos, ya que este de aquí es paralela a AC. Entonces, este es alfa, acá también es alfa, este es ángulo exterior, dos alfa, ¿no? Se acabó. Resuelto. Triángulo isósceles. ¿Ya, señores? ¿Ok? ¿Alguna duda, consulta, estamos bien? ¿Ok? No se olviden, ¿ah? Estamos empezando de cero, teoría y ejercicios de cero en día 3 de abril, el lunes 3 de abril. A ver, tomen su captura de pantalla, por favor, copien esto. Copien sus ejercicios. Igual yo les voy a pasar todos estos apuntes al grupo de WhatsApp, ¿ya? Muy bien. Siguiente. A ver, siguiente, por favor. A ver, mucho, 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 mucho. Ya está, señores. Muy bien, señores. Ahí está. Tómense un minuto o dos para resolver este ejercicio, por favor. Un minuto o dos, por favor, ¿ya? Para este ejercicio. A ver, en la figura, el radio de una rueda es el triple del radio de la otra. Ahora, si la longitud de la correa de transmisión de ambas ruedas mide m, hay en la longitud del radio menor. Quiere que calculemos la longitud del radio de esta circunferencia que está aquí. Queremos el radio. Y mira las alternativas. A su. Vamos a ver, ¿ya? Parece complejo, ¿no? Parece. A ver, inténtalo, por favor. A ver. A ver, inténtalo, por favor. 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 vamos vamos a ver para este ejercicio necesitas una a ver, que podemos saber, que complicado puede ser acá, a ver ya, vamos a empezar por aquí, a ver concepto teórico para este ejercicio ya, a ver, si tú tienes por ejemplo, tú sabes que una vuelta de una circunferencia es de 360 grados una vuelta completita es 360 grados pero eso también podría representar 2 pi r no, es decir una vuelta, ok, también es la longitud de la circunferencia entonces 360 grados equivale a 2 pi r es una forma de decirlo, no a 2 pi r, ya y de acá por ejemplo tú puedes aprovechar hacer un poquito de tu matemática por ejemplo, a ver si lo divides entre 4 entonces acá también divides entre 4, no es como decir ah, ya 360 entre 4 sería 90 grados ah, ya 90 grados estamos hablando de acá mitad, mitad entonces sería pi radios sobre 2, no sería, digamos para 90 grados para un ángulo de 90 grados por ejemplo digamos de nuestro centro de aquí, aquí de aquí, aquí ya 90 grados ah, ya si esto es 90 grados significa que su longitud esta longitud es pi por r medios ¿no? según la relación que hemos encontrado acá o sea, puedes empezar a trabajarlo de esa forma ¿ya? entonces yo lo voy a dejar por acá así nada más para que tú puedas usarlo según tu interés ¿ya? según lo que te acabo de plantear ¿qué otro concepto teórico me interesa por aquí? ¿ya? por ejemplo a ver vamos a ver ya un poquito de triángulos notables a ver en triángulos notables vas a toparte con lo siguiente a ver tengo un triángulo notable por acá ya está chévere para este triángulo notable acá voy a poner 90 grados muy bien aquí voy a decir que esto es 60 y que aquí este ángulo es 30 ¿no? ¿cuáles son los lados del triángulo de 30 a 60? a 30 se le pone 1K a 60K raíz de 3 y a la hipotenusa 2K ¿ya? esto también es muy importante ¿muy bien? así que esto creo que lo podemos poner acá más acá un poquito más por acá y esto a ver perdón perdón y esto más arribita ¿sí? ya está ahí tenemos dos identidades ¿ya? entonces esta seguramente la vamos a usar porque me pide allá la longitud me está dando la longitud de la correa ¿no? entonces esta me va a servir mucho mira parece simple pero es lo que voy a usar bastante y luego tienes el triangulito muy bien ahora sí con esos datos creo que ya puedes aprovechar para resolver el ejercicio a ver aquí yo te estoy enseñando métodos muy sencillos ¿ya? métodos así como quien dice te estoy dando directo el granito así granuladito para que lo apliques nada más criterios no tienes que usar muchas cosas nada fuera de lo común ok a ver lo hacemos conmigo me dan el pase por favor ¿sí? me dan el pase me avisan por favor a ver ¿ya lo he intentado? ¿sí? me dan el pase muy bien gracias Andy muy bien a ver ¿quién más? a ver alguien uno más uno más a ver que me dé el pase y así sabré que todos están conmigo Luis perfecto perfecto empecemos ¿ya? vamos a empezar con calma por favor recuerden solo tengamos presentes estas dos propiedades ¿ya? en la figura el radio de una rueda es el triple del radio de la otra si la longitud de la correa de transmisión de ambas ruedas mide m hay en la longitud del radio menor a ver acá resaltemos lo siguiente dice que el radio de la rueda de una de las ruedas dice que es el mayor es el triple de la otra ¿ya? entonces la palabra clave acá es el triple ya está chévere entonces vamos a colocar acá lo siguiente yo tengo el centro vamos a poner por aquí que este es el centro de esta circunferencia este es el centro de esta otra circunferencia ¿ya? entonces podemos unir los centros ¿no? podemos unir los centros aquí ¿ya está? no pasa nada ahí ¿va a pasar por el punto de tangencia? claro que sí es una digamos consecuencia teórica ¿ya? ahora quiero que se den cuenta de lo siguiente se supone que de aquí de aquí hasta aquí es el radio de la circunferencia a cual yo le puedo poner 3R y acá por ejemplo de aquí a aquí de esta circunferencia su radio es R ¿no? vamos a poner acá esto es R a ver perdón perdón es más vamos a poner así esto es R esto es 3R ¿por qué? porque así me dice ¿no? es el trick ya está dentro de esto dentro de esta figura mira lo que voy a hacer ahora mira lo que voy a hacer voy a proyectar de aquí de aquí una línea perpendicular ¿no? aquí perpendicular ¿ya? formando un ángulo de 90 grados 90 grados ¿cuál es el propósito? ahorita te vas a dar cuenta ahorita te vas a dar cuenta ¿ya? a ver ¿cuánto mide este segmento? ah muy fácil si de aquí a aquí mide R de aquí a aquí mide R pero todo es 3R entonces este lado del triángulo es simplemente 2R ¿sí o no? ya ahora la hipotenusa que es el que está al frente de un método que es esto de acá que es la unión de los radios se supone que de aquí a aquí es 3R porque es el radio de esta circunferencia y de aquí a aquí es R nada más o sea toda la hipotenusa en realidad es 4R ¿ok? ahora con estos datos quiero que tú visualices muy bien el triangulito este triangulito mira donde un cateto 1 el otro cateto es el doble 1,2 1,2 1,2 donde la hipotenusa es el doble mira estamos frente a este triángulo ¿ven? donde la hipotenusa es el doble que acá es 2K de un cateto mira la hipotenusa es el doble de un cateto acá también sucede lo mismo ¿no? la hipotenusa es el doble de un cateto ah ya si es el doble de un cateto entonces a este cateto se le pone 30 eso significa que completando los datos esto de aquí mide 30 y este otro ángulo de aquí mide 60 ¿ya? 60 ahora se supone que el otro cateto debe ser K raíz de 3 ¿no? K raíz de 3 acá se supone que esto es K raíz de 3 todo esto debe ser K raíz de 3 que coincide con la longitud de esta parte de acá ¿no? es lo mismo a ver es más lo vamos a mejor dibujar ¿ya? de aquí hasta aquí ¿no? ajá ahí está es lo mismo que este lado del triángulo pero en este caso como acá es 1K pero acá es 2K o sea 2R entonces en realidad se supone que acá debe ser simplemente la misma el mismo valor del cateto pero por raíz de 3 y si acá tenemos el cateto que es 2R entonces este debe ser por raíz de 3 nada más ¿no? es decir este lado mire a ver lo haremos con el color que ya está acá repito mire 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 el triángulo acá es K el otro cateto es la misma K pero por raíz de 3 mira 1K acá es K raíz de 3 acá es 2R acá entonces acá será 2R raíz de 3 2R raíz de 3 ¿ya? ¿ves? me estoy apoyando con los triángulos ¿ya? para no aplicar Pitágoras ni nada por el estilo ok profe hasta ahí si lo entendí me imagino que de aquí a aquí también debes tener presente que esto mide lo mismo ¿no? eso mide lo mismo ¿cuánto? mide 2R raíz de 3 ¿ya? chévere señores hasta ahí tenemos todo eso ahora permítame por favor voy a borrar esta parte ya estos datos tú ya los conoces así que permíteme vamos a borrar este también voy a borrar no quisiera borrar creo que no ¿ya? mejor no lo voy a borrar porque si no ¿qué van a apuntar también? esta línea más bien de acá del medio si lo voy a eliminar ¿ya? porque si no me va a traer muchas confusiones para ti ahora vamos a eliminar ya está ahora señores que ya tenemos claro esa parte en el ejercicio aquí te dan el valor de m ¿no? acá te dan el valor de m ¿pero qué es m? m dice que es la longitud de la correa y la correa es todo esto más todo esto más lo que ya conoces este valor de acá y este valor de acá entonces señores lo único que nos falta es saber cuánto mide esto de aquí ¿cuánto mide señores esto de aquí? ah ya como ya hemos trazado para acá esta línea entonces trazaré esa misma línea pero hacia allá ¿ya? lo voy a trazar ¿por qué lo voy a hacer? bueno para que tengamos una idea mejor si este ángulo es 60 ¿cuánto crees que sea el ángulo acá? 60 también ¿o no? porque recuerda que la unión de circunferencias de centro a centro es bisectriz si acá es 60 acá también es 60 ¿ya? bisectriz por favor ¿ya? bisectriz chévere entonces ahora acá tiene 120 tú sabes que toda la vuelta es 360 entonces a mí me interesa este de acá ese me interesa 240 grados ¿ya? 240 grados ¿por qué? vamos a aplicar la teoría del ángulo central voy a borrar esto de acá ya está la teoría del ángulo central ¿no? ¿qué dice? que el ángulo de acá es igual a este de acá pero no queremos eso yo quiero saber cuánto mide si su radio es 3R señores para eso está esto de acá te voy a enseñar a ver yo quiero 240 ¿ya? mira vamos a intentar encontrar 240 ¿ya? no quiero enseñarte ninguna fórmula tú solo acuérdate de este ¿ya? que 360 es 2PiR ¿no? pero en este caso el radio es 3R así que si quieres le agrego acá el 3R así que voy a escribir de nuevo mejor acá abajito con otro color 360 grados es 2Pi por su radio pero su radio de él es 3R ahí está ¿ya? cada uno con sus datos ¿no? ok si quieres acá multiplica ya sabes que es 6 ahora yo no quiero 360 para saber su longitud de esta parte de acá quiero que el ángulo sea 240 bueno a ver ¿entre cuánto lo vamos a dividir? yo por ejemplo para no demorar para no demorar tanto lo puedo dividir primero entre 6 ¿no? entre 6 a ver acá sería 60 estoy entre 6 ¿por qué puse 60? entre 6 entonces acá también puede entre 6 ¿no? entonces acá 2 por 3 es 6 con 6 se va me queda PR pero yo no quiero 60 profe yo quiero 240 profe 240 bueno ya multiplica no me grites 60 por 4 ya está por 4 entonces ahí está por 4 señores ya encontraste tu longitud ¿cuánto mide todo esto? 4 PR ¿ves? ya encontraste esta longitud anota 4 PR ahí está anota anota para gritar si eres bueno ¿no? ahí está ¿ven? ¿han visto cómo he calculado esto? ¿no? esta longitud de la correa eso es M ahora me falta este de acá y señores no les voy a mentir es lo mismo ¿ya? así que presten atención de aquí a aquí ahora tenemos el radio que eso es R ¿ya? ahora la pregunta es ¿no? la pregunta es si acá tú tenías 120 ¿no? yo tenía 120 preguntas señores ¿cuánto mide esto? a ver ¿será posible que puedo calcular? a ver dice retroceda retroceda a ver ¿en qué parte? ¿en qué parte? a ver dime yo te ayudo Luis yo te ayudo antes de seguir avanzando Luis antes de yo seguir avanzando es más tienes ahí el lapicito Luis hay un lapicito en Zoom a ver hay un lapicito Luis no sé si te puedes fijar ahí en donde tenemos las opciones de chat participantes hay un lapicito tú hazme un círculo ¿en qué parte es donde quieres que te apoye? o hago un repaso o todo está bien ya Luis a ver selecciona el lapicito por favor y tú enciérrame en un círculo donde quieres que te explique la teoría a ver Luis ¿sí? lo encontraste ese lapicito en Zoom lo bueno de la clase en vivo es que ustedes pueden hacer estos tipos de consultas ¿no? mira yo por ejemplo voy a usar el lapicito ¿ya? acá profe este este profe es más puedes cambiar hasta de color ¿no? voy a usar el color rojo profe no entendí aquí aquí este profe no entendí yo estoy usando el lapicito del Zoom ustedes también a ver quien se atreve a ver aprendamos a usar la tecnología ¿no? si no ¿para qué la tecnología estaría? a ver voy a recordarles lo siguiente ¿por qué estoy calculando esta zona de amarillo? ¿por qué esta zona de amarillo? porque el dato que me dan es la correa de transmisión imagina que esto es el pedal de tu bicicleta ¿no? la cadena de tu bicicleta pasa por estos engranajes ¿o no? o sea acá tienes un engranaje unos dientes de tu pedal y acá tienes otros dientes de la llanta ¿no? entonces la cadena es esta de acá pero esta parte de la cadena ya la hemos calculado anteriormente que es 2R raíz de 3 usando el triángulo rectángulo ¿se acuerdan que he borrado acá un triángulo? ¿no? y acá es lo mismo ¿no? porque tangencialmente es lo mismo la misma la misma medida entonces solamente me falta saber cuánto es desde este punto hasta este otro punto este de acá no me interesa porque por ahí no va la cadena o sea no tiene nada que ver por acá ¿no? va bordeando las dos ruedas ¿no? los dos engranajes la cadena pues me interesa esta zona de amarillo más esta zona de amarillo pero esta zona de amarillo ¿cómo la he calculado? usando esto ¿no? la fórmula 360 grados es 2 pi r para una circunferencia normal pero yo tengo 240 ah ya entonces vamos a reescribir ¿no? 360 es una vuelta completa su fórmula es 2 pi r pero no puse acá r esta r porque para esta circunferencia su radio es 3 r para esta circunferencia su radio es 3 r ¿ya? entonces por eso acá puse 3 r ahora ¿por qué no he dividido entre 6? porque yo quiero llegar a 240 ¿no? entonces 360 entre 6 60 acá también como he dividido entre 6 tiene que ser en ambos lados de la ecuación ¿no? 2 por 3 6 con el 6 de abajo se va me queda pi r nada más pero yo no quiero pues yo no quiero 60 yo quiero 240 ah ya es por eso que he multiplicado después por 4 por 4 acá tienes 240 ¿y cuánto es 240? 4 pi r eso es lo que mide esta zona de amarillo 4 pi r Luis ¿te sirvió ese repaso Luis? a ver dime Luis a ver por el chat para ir por el interno ¿está bien ese? ¿pude cubrir tu duda por ahí? ahora recuerda que también si hay temas que no han hecho justamente es por eso que se está abriendo este ciclo nuevo ¿no? un ciclo anual desde cero ¿ya? desde cero completo la única forma de tú dominar toda la matemática son 8 meses bien distribuidos y esto que estos métodos que te estoy enseñando te voy a enseñar bien ¿ya? bien así que paciencia nomás ¿ya? Luis por acá igual por eso te digo estoy haciendo con mucha paciencia para que también entiendan el método que yo empleo ahora ¿cómo calculo este? ¿no? ¿cómo calculo este? así como acá yo tenía 240 ahora necesito saber cuánto es el ángulo de aquí me hace falta eso profe ¿cómo hago? fácil mira mira ¿te acuerdas la teoría? si tú tienes una circunferencia y acá tienes una tangente y tú el radio vas al punto de tangencia porque este es el punto de tangencia ¿qué ángulo siempre formas? ¿formas cuánto? ¿90 o no? ¿sí? 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 conocen esa parte esa teoría ¿no es cierto? es básico elemental ¿no? de secundaria ya esto es 90 entonces así como acá es 90 acá también ¿no? el radio con el punto de tangencia porque esta es una línea tangencial ¿no? la cadena es tangencial entonces acá también formas 90 grados ¿ya? si ya tienes 90 grados acá 90 grados acá 60 acá entonces este tiene que ser pues 120 ¿o no? ¿no? 120 claro 180 sumarían estos dos más 180 360 los ángulos internos de un cuadrilátero ahora acá no me vas a dejar mentir esta figura es la misma que acá es el mismo tamaño o sea este angulito también es 120 entonces caballeros como toda la vuelta es 360 grados este angulito de acá tiene que ser 120 tiene que ser 120 grados así es como encuentro ¿ya? entonces voy a borrar esto de acá ¿ya? porque solo me ayudó de referencia ¡chévere! ahora hagamos el mismo dilema así como he hecho el cálculo aquí ahora haré para el otro ¿ya? entonces permítame por favor esto lo voy a borrar no lo voy a borrar lo voy a mover para acá ¿ya? el cálculo de acá a ver un poquito para acá ya está ok a ver acá vamos a anotar lo que hemos robado acá es 240 es igual a 4pi r ¿no? este es el dato que estamos usando acá ¿ya? ahora queremos este de aquí queremos este ya lo mismo señores voy a hacerlo por paso ¿ya? yo sé que 360 grados es la una vuelta completita pero su longitud de una vuelta completita por fórmula es 2pi r ¿cuál es el radio de este circunferente? ah que suerte es r también yo le pongo r nomás en cambio aquí puse 3r porque para este circunferente es 3r ¿ya? ahora yo quiero para 120 ¿entre cuánto divido? para que sea 120 esa es la estrategia ¿entre cuántos señores? ah ya profe a ver ah muy fácil pero profe entre 3 ¿no? si si divido entre 3 120 entonces si divido en un lado divido también en el otro ¿no? entre 3 a ver anota acá abajito me va a quedar 120 y aquí me va a quedar ¿cuánto? 2pi r tercios este 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 dato es justo este de acá el que tú quieres ese es el que tú quieres entonces ¿cuánto es esta longitud? 2pi r tercios ¿ya? ya tiene ya tenemos todo señores ya tenemos todo lo que queríamos aquí es donde vamos a encontrar el valor de r porque mi propósito es hay en la longitud del radio menor o sea r porque esta es la circunferencia menor su radio es r quiere que calculemos r pero ¿quién es m? m es toda la cadena o sea hay que sumar todo ¿ya? así que presten atención voy a anotar por acá mi valor de m será ok empiezo por acá ya 2r raíz de 3 2r raíz de 3 más voy por acá voy por acá todo esto 4pi r voy por acá más 2r raíz de 3 muy bien más 2pi r tercios listo señores ahora sí ¿ya? de aquí como yo como quiero homogenizar porque veo que está entre 3 entonces todo lo vamos a homogenizar ¿ya? o sea por ejemplo acá arriba por 3 pero también entre 3 acá por 3 pero también entre 3 aquí por 3 pero también entre 3 ¿ya? para que todo sea homogéneo ¿les parece? entonces acá tendríamos que m va a ser igual a ¿qué? bueno ya todo sería solo entre 3 ¿no? todo entre 3 ¿ya? entonces acá entre 3 ¿estamos de acuerdo? entonces ¿qué tendríamos acá arriba? como todos tienen r entonces esa r lo voy a escribir afuera porque todos tenían r r r r r entonces acá está afuera ¿ya? ahora de aquí miren vamos a hacerlo por partes ¿ya? de aquí ¿cuánto me sale? 2 por 3 6 ¿no? a mí me da cuenta 2 por 3 6 esta r ya se fue 6 raíz de 3 ¿no? entonces acá tenemos 6 raíz de 3 ¿ya? entonces voy anotando 6 raíz de 3 pero también me acuerdo que aquí también tengo raíz de 3 ¿no? acá también tengo 6 raíz de 3 entonces 6 raíz de 3 más 6 raíz de 3 ¡ah ya! profe en total no es 6 sino es 12 ¿no? en total es 12 12 raíz de 3 ¿estamos de acuerdo? ¿ok? ¿qué más? ¿qué más tenemos por acá? ahora vamos con los que tienen pi ¿no? tienen pi ¡ah ya! profe este tiene pi y este tiene pi ¿no? entonces ¿qué tenemos por acá? 3 por 4 3 por 4 12 más 2 14 ¿no? 14 señores entonces acá tenemos que anotar más 14 pi nada más ¿no? porque la r ya lo saqué acá afuera mira ahí está listo señores creo que ya está resuelto ¿ah? creo que ya está resuelto claro lo estoy haciendo paso a paso no te vayas a no vayas a pensar que es así de largo no, no, no yo estoy haciéndolo paso a paso nada más ¿no? entonces señores de aquí voy a calcular simplemente voy a despejar r esa es mi única labor ahorita despejar r ¿no? entonces r ¿a qué va a ser igual? permíteme por favor vamos a escribir acá la línea de la división y anota lo que divide ¿cómo pasa a multiplicar o no? o sea tendrías 3m 3m ya está y lo que multiplica a r pasa a dividir o sea acá abajo tendríamos 12 raíz de 3 más 14 pi pregunta señores ¿dónde tienes esta respuesta? ¿cuál de las alternativas es? o no está si no está me muero ¿dónde está? a ver, a ver déjame ver es la A ¿sí? es la A la A señores ¿no es cierto? entonces la respuesta correcta es la opción A no he hecho no hay nada a ver analicemos por partes ¿hay algo extraordinario fuera de lo normal en este ejercicio? ¿ustedes creen que esto está fuera de lo normal? mira he dividido cosas tan simples para encontrar mira qué forma tan elegante tan sencilla de encontrar de encontrar una longitud de la circunferencia no tengo que darte fórmula estoy usando proporciones nada más ¿cómo encontré esta longitud de la circunferencia? de la misma forma aproveché el ángulo de 240 ¿no? hice mis divisiones así encontré 4 pi R ¿por qué he sumado todo? porque te está dando que la longitud de la cadena mire M es por eso es por eso que m será esta longitud más esta longitud más esta longitud más este trozo de vuelta de longitud es lo que he sumado ahora como este estaba entre 3 debido a este de acá entonces he homogenizado ¿no? entre 3 por 3 entre 3 por 3 entre 3 por 3 entonces como todos son entre 3 uno solo y arriba he sumado los que se pueden sumar en común lo que divide pasó a multiplicar por eso acá escribo 3M y esto que está multiplicándole a R va a pasar a dividir por eso se vino acá abajo se acabó señores o sea no es difícil ¿ya? ¿dónde viene lo complicado? ¿no? ¿dónde viene lo complicado? es que no conozcas estos dos puntos ¿no? ¿de dónde saqué este 4R raíz de 3? perdón 2R ¿de dónde? es la hipotenusa del triángulo que aquí he borrado ¿aquí había un triángulo o no? ¿no lo has visto? bueno está grabada lo voy a subir al canal ahí lo reviso ¿ya? y he usado este un triángulo notable ahora esto de la nubecita creo que todos lo conocemos ¿cuánto es una vuelta de la circunferencia? 360 ¿cuánto mide una circunferencia? 2πr para eso hice el ejercicio anterior ¿no? longitud de la circunferencia 2πr ¿dónde está lo complicado aquí? discúlpenme pero es sencillo ahora que yo haya hecho estos procedimientos creo que dejé bien claro desde un inicio que yo iba a hacer paso a paso ¿ya? porque ojo yo estoy haciendo introducción es un examen de emisión esta suma discúlpenme pero si no sabes sumar que yo no puedo hacer nada por ti ahorita pero creo que si sabemos sumar ¿ya? 12 raíz de 3 14π se acabó y tú ya sabes ¿no? lo que divide pasa a multiplicar lo que multiplica pasa a dividir pregunta de la San Marcos señores tenemos que ir acostumbrándonos a que las preguntas son sencillas son realmente sencillas no he hecho nada extraordinario no te he vuelto loco no tuve que imaginarme cosas para ver intuir quizás alguna línea auxiliar algún trazo especial porque si hay ¿ya? si hay también tengo que enseñarte ese curso de trazos auxiliares trazos especiales seguramente más adelante lo tendré que hacer ¿ya? entonces paciencia señores si es posible todas las preguntas son sencillas solo hay que tener presente nada más algunos conceptos previos ¿ya? vamos a pasar a la siguiente pregunta por favor vamos a a ver aquí está entonces vamos ahora ya no ya terminamos con geometría esta pregunta es ¿ok? vamos a entrar a aritmética ahora ¿ya? esta es una pregunta aritmética léanlo por favor intenta hacerlo no es nada complicado es realmente sencillo ¿ya? ¿ya? muy bien a ver un minuto para este ejercicio esta semana son preguntas de exámenes de admisión ¿ya? preguntas de exámenes de admisión toda la semana ¿ya? toda la semana dos números naturales difieren en cuatro unidades si el producto de su mínimo común múltiplo con su máximo común divisor es 96 hay en la suma de dichos números a ver vamos a ver vamos vamos a ver señores quienes estén conmigo desde el 3 de abril les aseguro que estas preguntas la van a ver mucho más sencillas de lo que yo incluso lo puedo ver porque no solamente ustedes van a estar preparándose solo con las clases en vivo como yo estoy haciendo ahorita ¿no? sino que a la vez también van a tener acceso a los libros que yo saco y los libros que yo saco ojo solo les voy a dar el acceso a ustedes ¿qué libros son los que van a tener acceso? creo que ya ya lo conocen algunos son estos de aquí ¿no? son esos de aquí señores entonces yo voy a trabajar con estos libros también les voy a dar el acceso a ese material ¿cuál es el propósito? de que no solamente aprendan en clases en vivo sino que también tengan herramientas para su casa y van a tener acceso a ello y los ejercicios de ahí miren si ustedes no sé si llegan a apreciarlo pero son son más fuertes incluso que los de San Marcos o sea es de mayor nivel ¿ya? es por eso ¿no? o sea en clases en vivo haremos teoría ejercicios y plum en la casa más ¿no? ahí tienen más mira con código QR de fácil acceso cada ejercicio está grabado de forma independiente ¿no? no tienes que ver un video de dos horas así como ustedes miran digamos la clase grabada del día de ayer dos horas no cada ejercicio sus cinco minutitos de solución cinco o seis dependiendo del nivel de ejercicio ¿no? hay ejercicios que lo hago en un minuto incluso ejercicios como para TikTok ¿no? pero hay ejercicios que sí ¿no? de todas maneras le toma más tiempo ¿ya? entonces este material también van a tener acceso así que inicio tres de abril muy bien dígame ¿lo hacemos conmigo? ¿algunos conceptos teóricos de este ejercicio? a ver solución respuestas dígame vamos si se puede es práctico práctico vamos con la solución ¿qué dice acá? dos números naturales difieren en cuatro unidades dos números naturales bueno como no sabemos a qué número se refiere yo simplemente le diré x sea un número y si estamos restando con otro difieren en cuánto en cuatro ya está es lo que me dice ¿no? dos números difieren en cuatro unidades ya está vamos con la siguiente parte si el producto de su mínimo común múltiplo con su máximo común divisor es 96 hasta ahí nada más hay señores hay una propiedad teórica ¿no? propiedad del mínimo y máximo común divisor de dos números a ver lo voy a anotar acá para que ustedes lo tengan como referencia ¿ya? a ver si ustedes calculan el mínimo común bueno el máximo común divisor de dos números que en este caso es de x y y y lo vas a multiplicar escúchame bien lo vas a multiplicar por ya no el mínimo el mínimo común sino el máximo no, este es el máximo común divisor lo vas a multiplicar con el mínimo común múltiplo con el mínimo común múltiplo de los mismos números también de x y el resultado de esta multiplicación es el producto de los mismos números es decir de x y si señores han escuchado bien el máximo común divisor de dos números lo multiplicas por el mínimo común múltiplo de dos números el resultado simplemente será el producto de los mismos números ¿ya? nada más entonces ¿cuánto me da esto? 96 es decir acá tengo ahora que el producto de x por y es 96 tengo dos ecuaciones para poder resolver este ejercicio pero a ver 96 es de la tabla ¿no? de primaria a ver dos números que multiplicamos me den 96 rapidísimo por favor a ver esto no es nada fuera de lo extraordinario por ejemplo no me dejarán mentir 12 por 8 ¿no? muy conocido ¿no? 12 por 8 96 profe ahora se supone que los dos números si es que los restos deben darme 4 que suerte 12 menos 8 es 4 entonces ya por comparación ¿no? ya tienes el resultado x tiene que ser 12 y y tiene que ser 8 ¿ves? la multiplicación 96 la resta 4 se acabó señores ¿qué te pide? hay en la suma de dichos números oh me piden la suma todavía ok vamos a sumar estos dos números a ver cuánto nos sale acá entonces 20 ¿no? me pide x más y es igual a 20 o sea esa es la respuesta profe sí señores la respuesta es la opción b ¿se acabó? ¿se acabó? no sé si tengan alguna consulta aquí alguna duda para poderlos ayudar ¿hay conceptos teóricos? sí ¿ya? bueno también no les voy a negar ¿no? hay preguntas muy sencillitas como esta ¿no? que van a ir es más en un examen de emisión de 20 preguntas de matemáticas 3 3 pueda que sean como esta ¿ya? donde realmente pues te va a tomar algo laborioso ¿no? pero hay la mayoría por no decir unas 15 o 17 preguntas son así al ojo sí hay preguntas que se hacen directo ¿ya? pero para eso hay conceptos ¿no? hay cositas no es magia también no es que te estés iluminando ¿no? no, no, no hay cosas muy básicas como estas de aquí que tienes que conocerlas ¿ya? entonces vamos aprendiendo siguiente pregunta por favor ahí está seguimos en aritmética a ver ¿qué es este? en un plan de género punto número combinatorio este es número combinatorio a simple vista ¿ya? y yo ya creo que el día lunes se resuelto un problema de número combinatorio donde les he enseñado la fórmula de número combinatorio este se resuelve así con número combinatorio ¿ya? ok señores voy a cortar hasta aquí ya la clase sé que nos queda todavía 8 minutitos pero ahorita tengo una pequeña urgencia así que les voy a mandar todos los apuntes para que lo puedan ver y y ya les tengo un regalito el día sábado porque hay un grupo de secundaria superior un grupo exclusivo de cuarto y quinto de secundaria que me están pidiendo un curso bueno quiere que resuelva puras preguntas de geometría del tema de ángulos una hora entonces quieren les puedo invitar les puedo pasar el enlace pregunto ¿no? para que estén conmigo también solo voy a resolver preguntas de ángulos pero de ángulos ya que ellos como están en secundaria ya hice ángulos con ellos me están pidiendo preguntas de la uni solo de la uni ¿quieren ver cómo es? ¿sí? a ver díganme si para poder tomar la captura de pantalla vamos a tomar la captura de pantalla aunque ya estoy grabando también esta parte para mandarles la invitación de forma personal ya porque no voy a mandar al grupo sino solo quiero trabajar con interesados ¿ya? en un grupo porque no es no tienen ningún costo entonces prefiero estar con 3, 4, 5 que si les interesa y yo les voy a dar mi mejor experiencia ¿ya? sin más muchísimas gracias queridos estudiantes ahí está sigan escribiendo sigan escribiendo yo voy a tomar la captura es más estoy grabando todo Sergio excelente nos vemos muchísimas gracias buenas noches a todos ustedes espero que les esté gustando estas clases de refuerzo ¿no? de introducción ¿cómo son las introducciones? resolviendo solamente preguntas de exámenes de admisión muchísimas gracias buenas noches a todos ustedes chao si yo les voy a pasar el link no se preocupen yo les voy a pasar ¿ya? así que ahí estoy anotando ya Sergio y Carlos perfecto nos vemos vamos Gracias.